Pero sí me gustaría recordar algo bien evidente, y es que el señor Chávez y el señor Briñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni por supuesto haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Por tanto, no hubo riquicimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos y lo que sí que hubo fueron dimisiones hace más de un lustro, asumiendo sus responsabilidades políticas. Por otro lado, asistimos con onda preocupación a la falta de propósito de enmienda que vemos en el Partido Socialista ante los graves hechos que se conocieron ayer, luego de anticiparse esa confirmación de la condena por el conocido como caso ERE a los, entre otros, expresidentes de la Junta de Andalucía. Y digo, hablo de la absoluta falta de propósito de enmienda, porque lo que hemos visto es como desde el Gobierno de España y desde los distintos cargos con responsabilidad en el Partido Socialista, incluido el líder en Andalucía, el señor Juan Espadas, lejos de hacer cualquier acto de enmienda, lo que han hecho es hablar de salir a justificar unos hechos que son absolutamente injustificables, hasta el punto que, escuchando ayer las declaraciones de la portavoz del Gobierno de España, es cierto que formalmente portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, faltó calificar a los expresidentes condenados por malversación de caudales públicos y por prevaricación de Robin Hood. No, aquí lo que ha sucedido es que desde el año 2000 al año 2009, tal y como consta ya, acreditado y condenado por sentencia firme del Tribunal Supremo que conoceremos en septiembre, pero que ya se ha anticipado el resultado del fallo, lo que ha sucedido es que se creó lo que se calificó por algunos de los propios implicados como un auténtico fondo de reptiles, creando toda una red clientelar, desviando 680 millones de euros que tenían que estar destinados a los parados. Es cierto que en el fallo condenatorio a los expresidentes no se les condena por haber metido la mano en la caja, permítame la expresión coloquial, pero desde luego se les condena porque ellos participaron y permitieron la creación de toda esa red clientelar que ahora, las más de 200 piezas separadas que todavía faltan por enjuiciar, por juzgar en Andalucía, que tienen absolutamente colapsada nuestra justicia en Andalucía, es donde se enjuiciará y determinará dónde acabaron esos 680 millones de euros, pese a que ya conocemos algunos destinos de esa famosa partida 31L, como la parte que se destinaba a cocaína y a prostitutas, pagada por cargos socialistas con cargo al dinero de todos los españoles, y reitero, la ignominia que supone además que se lo estaban robando a los desempleados andaluces que tanto necesitaban, más de 6.000 beneficiarios con una media de 230.000 euros de indemnización por prejubilaciones, que desde luego es de lo que estamos hablando, no de ningún Robin Hood.